Este anime fue, por lejos, el Isekai sorpresa del 2022, pues Tensei Chitaraken, siendo un anime basado en las novelas de Yutanaka y yo, e incluso animado por la infravalorada C2C, pudo brindarnos una tierna historia, la cual sorprendentemente funciona pese a lo extraño de su premisa. Básicamente es la misma historia de todo anime del género Isekai, un personaje random muere, es revivido en otro mundo, obtiene superpoderes y bla bla bla, con la única diferencia de que el protagonista es una simple espada, pero decide usar todos sus dones para desarrollar a una pequeña niña Neko llamada Fran. De ahí se construye toda una historia de superación entre Fran y la espada, en busca de que ella se convierta en la aventurera más poderosa de su linaje y el gremio de aventureros, en lugar de repetir la misma historia de un prota super chetado, con una comedia saturadísima de waifu y ecchi, villanos simplones, power-ups hechos por obra y gracia del guión y bla bla bla. El anime nos muestra el mismo pesar de Fran visto en el papel, lo cual se potencia con una buena música y animación modesta. Destaco el ending por ser de los últimos trabajos de la legendaria Maon Kurosaki, y cuya letra contrasta muy bien con el viaje de Fran, se le confirmó una segunda y muy evidente temporada. Esperemos que mantengan la misma esencia vista en esta temporada, y que no sea opacado por otros animes ni mucho menos termine como el Isekai del tío. Lo pueden ver por High Dive y si no me equivoco con subtítulos al español.